Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tamara Pavés, enfermera acá del Gimnasio Municipal de San Vicente. El motivo de esta nota es para informar a la población sobre la baja cantidad de stock de vacunas COVID que hemos tenido durante este último tiempo. Esto no depende de nosotros que tengamos poco stock, sino que nosotros dependemos netamente de lo que es la central de Arrancagua, que es Serena, y ello depende netamente del Ministerio de Salud. Nosotros, en rectidad de ocasiones, pedimos un abastecimiento mayor a la que no se nos envían, pero también ellos tienen que tener la capacidad de distribuirla a todas las comunas de la región. Entonces a nosotros nos envían de acuerdo a lo que ellos tienen también. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se están dando números, son estrategias que nosotros hemos incorporado acá en el gimnasio para que la gente sea de una forma más ordenada y la gente que llega muy temprano pueda tener su doce de vacuna. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo ahora? Que la gente cada vez está llegando muy temprano. Ya nosotros acá, las puertas ya se están abriendo siete y media u ocho y la vacunación empieza a las ocho y media. Tratamos de que siempre sea así, a las ocho y media estar ya vacunando. Pero, ¿qué pasa? Que entre la gente más temprano llega, más se van acabando los números. Bueno, nuestro alcalde también acá, don Jaime González, está al tanto de lo que está pasando con la baja cantidad de vacunas. Así que él mandó un oficio a Seremi solicitando más stock en lo que estamos a la espera de una respuesta. Lamentamos el hecho de lo que está pasando actualmente, por lo que gran cantidad de la población queda sobre sus dosis de vacunas. Nosotros somos lo más empáticos posible con ustedes. Tenemos un fono vacuna para que así ustedes puedan llamar antes y ver si van a tener stock o no. Ahora estamos tratando lo mejor posible de darles el stock para cada día, muy temprano en la mañana para que ustedes se puedan informar las cantidades de dosis que van a ver. También decir que la próxima semana contamos con vacunas modernas, ya que nos llega una cantidad de stock para el día lunes. Y tener toda la confianza que es una vacuna buena, que está certificada a nivel nacional y que vengan a administrársela con toda la confianza.